Pregunta 85. En la tradición positivista, el conocimiento científico se caracteriza por ser objetivo, es decir, independientemente de creencias o percepciones personales del investigador. El positivismo sostiene que el conocimiento debe basarse en la observación empírica y en datos verificables a través de los métodos rigurosos con el fin de generar explicaciones imparciales y universales sobre la realidad. En tanto, la objetividad es fundamental porque nos permite que los resultados científicos sean reproducibles y verificables. Por lo tanto, la respuesta es objetividad.